¿De qué equipo eres? Del Real Madrid Es un tótem, es un templo, es algo muy importante Todo el mundo conoce qué es el Real Madrid Yo soy del Madrid, vamos, siempre he sido del Madrid Si yo tuviera que votar, votaría Ronaldo Yo nacida en Madrid soy fan, que sea tan conocida internacionalmente Te hace sentirte realmente orgulloso Me ha quebrado la vida Hay que creer en el potencial del Real Madrid Más que un entrador como Mourinho, que es muy ganador Y seguro que eso se lo va a inculcar a los jugadores también Que no anden metiendo el dedo en el ojo a nadie Es interesante que ha elegido hacerlo con Tito Vilanova Un señor muy educado Y no, por ejemplo, al Cholo Simeone Que le rompe el culo a patadas inmediatamente O sea, es un poco cobarde Y aburrido el comportamiento de este señor Dicho eso, espero que nos traiga la décima Todo el día mirando al fútbol, mirándote a ti Disfrutando con tus goles Estas vueltas que te han preparado son para dejarlos atrás ¿No? Dar un favorito, tengo que dar favorito al Madrid Si ya lo daba antes, nada, con más motivos ¡A la Madrid! A ver si perdáis conmigo ¡Vamos! ¡A la Madrid! 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 Gracias.